Ok, ya está grabando. Les decía a mi caporal, denle recio esa corrida. Les decía a mi caporal, les encargo a mi querida. Les decía a mi caporal, les encargo a mi querida. Le contesta Alberto Robles, no temas dejarla sola. La mujer que fue honrada y aunque viva entre la bola. La mujer que fue honrada y aunque viva entre la bola. Le contesta a su querida, no quiero quedarme sola. Si usted no quiere llevarme, máteme con su pistola. Si usted no quiere llevarme, máteme con su pistola. Ni te mato, ni te llevo, ni quiero dejarte sola. La mujer que fue honrada y aunque viva entre la bola. Los vaqueros de Río Blanco son muy buenos para al azar. Y en la corrida de Kianse, no más les faltó llorar. Y en la corrida de Kianse, no más les faltó llorar. Una madre de un vaquero le pregunta al caporal. ¿Dónde se ha quedado mi hijo, que no lo he visto llegar? ¿Dónde se ha quedado mi hijo, que no lo he visto llegar? Señora yo le dijera, pero se ponía a llorar. A su hijo lo mató un toro en la puerta de un coral. A su hijo lo mató un toro en la puerta de un coral. Válgame Dios de mi vida, ahora sí ya quedé sola. La mujer que fue honrada y aunque viva entre la bola. Los vaqueros de Río Blanco son muy buenos para al azar. Y en la corrida de Kianse, no más les faltó llorar. Y en la corrida de Kianse, no más les faltó llorar. Y'all? Yeah. Holy shit. All right, we did it. We crushed it, baby. Let's get. Just imagine we're a cercat. Hey, this man. That's so it's to be the same thing right now, y'all you put that rage off? If I just went to my house and put that, you didn't know you.